CINEMATICADO 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 No voy a quedar No voy a quedar en curso que viene y nos dicen que a los hombres no están en la policía que venden a la espada y que venden a los hombres y no están en la policía que no están en la policía que está hoy aquí la toma de proteger de la residencia municipal de la red es para mí no solo una gran emoción sino un puro de la residencia municipal porque es la primera vez que estoy en un evento después de dos años de la residencia municipal que es mejor que la toma de proteger de la nueva residencia municipal no va a estar en la residencia municipal nosotros nosotros somos el presidente pero el liderazgo que con esa gana que con esa rafa no es un liderazgo improvisado uno es un liderazgo que no hace la noche o la mañana sino es un liderazgo que se arrende y se arrende en casa yo por eso quiero felicitar y agradecer a los padres de Carlos a la señora la señora la señora la señora la señora la señora el señor presidente somos 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 como le hemos dicho parte de una generación completamente la venta es distinta a otras generaciones, somos parte de una generación que ha entendido perfectamente lo que es ganar, que ha entendido perfectamente lo que es perder, pero sobre todo, ha entendido lo que es competir. Nosotros no conocemos a que partido político, que algunos tienen que decir, que ese partido tiene que decirle al canal, que no va a pagar las elecciones. Nosotros somos un partido político que ha cometido errores en el pasado, que ha cometido acercos, y bien como si un partido que ha entendido que por competir errores se pierden las elecciones. Yo no voy a ser buscado por una historia de millones de euros. Yo me asumo como un ambiente transformador, que es algo que va a ser buscado por la historia que estamos construyendo hoy en día, y por eso es por lo que vamos a ser buscados. Hay algunos, hay algunos que intentan venir a descalificar. Algunos que ahora se vienen y se pitan de ciudadanos cuando tienen la oportunidad de gobernar, y no se pitan de ciudadanos. y no se pitan de ciudadanos cuando tienen la oportunidad de gobernar. Hay algunos que se pueden tener enganchados, y no se pitan de ciudadanos, y no se pitan de ciudadanos. Que son muy muchos, pero bien que les encantan mucho. Algunos otros que les encantan que siempre es dueño del pensamiento un ministro de la Igualdad, que reúne con la izquierda, pero no está cobrando con la derecha. Aquellos que solo usan el poder por el poder y que ahora como bajo el acento vienen a solucionarnos ofrecer, pues le digo que es una generación preparada, no para debatir personas, sino para debatir ideas, porque ideas no las hacen al fin. Tenemos una situación completamente distinta en grandes retos, retos que el presidente de la República lo asumió con toda responsabilidad. Un presidente que no vino a conquistar el país, viva gobernando, impulsando las reformas que nuestro país necesitaba. Aquel presidente en su nuevo candidato, algunos de ellos, que les significaba ahorita, nos decían que es el candidato producto de las televisores. Nada, nada, nada. Usted va a ser el mismo presidente que impulsó las reformas y las comunicaciones que ahora gracias a estas reformas, tenemos que usar la televisión de los más. Aquel señor me critica y dice, aquel presidente o aquel candidato es producto de este y producto de quien. Producto de los poderes bánicos que existen. Aquel señor, no es el mismo presidente que reconoce la mayoría de la dimensión, impulsando las reformas para que sea el gobierno y no solo los grupos, los que intenten crear revoluciones del país. Aquellos que todavía ven en noticia, de aquellas cosas que ahora sí vienen y nos dicen que bajen la gasolina y todavía tienen la cara de hacer cruceos y poner con qué cara, sobre las que nos dicen vamos a bajar la gasolina, no fue en sus gobiernos cuando nos escucharon los gasolinazos, no fue en sus gobiernos cuando tuvieron el mayor expediente en producción de petróleo y con un precio a poco más de 100 dólares y no tuvieron la posibilidad de administrarlo y cada vez que se hizo el costo fue para la creación de gasto público, para la creación de gasto de empleo de Banco Brasca. A esos, yo les digo que no sean concorrentes y que si quieren debatir, yo no voy a debatir si como vos diciendo eso o si como vos diciendo aquello, yo voy a debatir las ideas y las propuestas las propuestas, porque yo respaldo y la mía de Chihuahua, desde mi ciudad, desde la Diputada de la Ciudad Nacional de México, respaldamos al presidente de México. En el estado de Chihuahua tenemos un privilegio, un gobernador de cuatro años ha cambiado completamente la situación que tenemos en el estado. Estamos a pocos días de vivir el quinto año de aquella crisis, de aquella psicosis que vivimos en el mes de abril del año 2008. Que no se nos olvide aquel mes de abril del año 2008. Que todos nos recluimos en nuestras casas, a las 6 o 7 de la tarde, e incluso en el primer mes y en el momento, que estaban bajando. ¿Por qué? Porque era una situación que estaba pasando en el momento en el estado. Porque lo estaba pasando. Hoy, el presidente, el gobernador de esta muerte, fue un gobernador valiente, que le daba la oportunidad al doble de estudiantes que aspiran a estudiar en la Universidad de Comercio y Comercio y Comercio y Comercio y Comercio y Comercio. Hoy, por octavo semestre consecutivo, los jóvenes que quieren estudiar son jóvenes que tienen el interés que lo pueden votar. Aquí, no hay rechazados. Aquí, hay espacios. Y esto es gracias a todos los que se salvaron por ser un gobernador europeo. La Universidad de Comercio y Comercio y Comercio y Comercio y Comercio y Comercio. Y estos críticos, esos críticos que les dican por criticar, que van a los solicitos a la intervención. Si los más de 20 años se han sido legisladores, cuando los recursos se han representado, los cuantos se han representado. Que no vengan a desplazar a los ciudadanos, porque esa generación es la que tiene que romper ese esfuerzo que existe entre la ciudadanía y los partidos políticos. Yo quiero invitar más a algo. Yo quiero invitar a todos ustedes que se salen en cambio, que tienen interés de dedicarse a la política por formación, a que estemos solamente y a que entramos en la política, no es exclusiva de los políticos o de los autores políticos. La política es de la gente para que se viva la gente. Y en la que nos debemos cruzar, como hoy estamos, por todas y todos sus tres presidentes y presidentas adicionales. ¡Felicidades! el futuro de los ciudadanos. En el año 2013 llegó una persona con una idea de construir una de una persona como lo decía en ese momento ingeniero de educación ingeniero de profesión pero como instructor de educación una persona que a un año y medio podemos presumir que se tiene de decir los policiales para que no me suponga los grandes de su campaña una persona una persona que tiene nuestra mejor forma de reconstruir nuestra sociedad es estando por la gente sirviendo pero sobre todo transformando no como políticas populistas ni como políticas de la bócracia sino que los verdaderos cambios son hicientes donde los verdaderos cambios son valibles porque al construir al construir el territorio de Chihuahua nosotros somos jóvenes que tenemos un futuro y lo estamos disfrutando ahora al primer turista del municipio al primer turista de la capital del estado de nuestra capital de nuestro territorio de Chihuahua un gobierno de Chihuahua y se izquierdo presentando nuestrorantes estando nuestros líderes en nuestra capital sobre todo en nuestra capital y todos en nuestra capital y toda la división a todos nos van a va a caer a todos nos van a va a caer a todos para que la iglesia les acabe comunes a los mares y a todos a rafa a rafa de Cánc답 a Rafa un chavo que viene el diálogo desde el Colegio de Gotoшие que es Sola Pública, como Presidente de la Sociedad de los Unidos. Estudió la Universidad Autónoma de Chihuahua Universidad Pública y fue el Consejero Universitario. Pero no sólo como un excelente libro, sino como un excelente estudiante en el Estado, con un programa de edad de 9.7. Yo no sólo les deseo todo el éxito, porque si no ya no vienen, ya no saben el éxito. Yo creo que les deseo mucho trabajo, porque el trabajo que tienen que hacer para aquellos hombres que no nos vengan a los políticos, y para aquellos hombres que no nos vengan a los políticos. Porque estoy seguro que esta diferencia me necesitan encabezada por rata, encabezada por fuera, se van a hacer para no sólo vencer, se van a vencer muchísimas gracias. ¡Los! 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 Quiero agradecer, no hay que pasar la oportunidad para agradecer a una mujer inteligente, a una mujer con decisión, a una mujer con determinación, a una excelente madre que domina, a una excelente funcionaria, a una excelente persona que lo que dice lo cumple, porque sabe que se necesita la palabra, el poder de la concurrencia para poder hablar en esto de la política. Nos vemos en esta idea. Muchísimas gracias. A un hombre que tiene talento, pero sobre todo tiene talento, a un hombre que desde cada posición que le ha tenido la oportunidad de dirigir, de encabezar con responsabilidad, desde el espacio más modesto hasta el espacio más enumbrado, con una sencillez, nos enseña que no se debe subirlo a la vida. Porque no tiene que seguir una batalla, porque más allá de solo una batalla, hay un destino. Y ese destino es un hombre que tiene también un hombre como el Carlos Miguel. Muchas gracias. Saludemos a la presidenta. Saludemos. lo estás haciendo y viéndole a miles de deportistas y de deportistas y universidades a la escuela. Quiero invitarnos a que no comien suena nuestra decisión, a que no comien suena nuestra decisión, a que tomen la decisión, la decisión de acabar con estas falsas historias de políticos en el cual solo desde atrás es una historia que es a cambiar las otras. La decisión de aquellas falsas historias de riqueza, que solo con un buen vehículo, con unas riquezas efímeras, intentan hacer lo que realizan la policía. Yo les invito a todos ustedes a que reflexionen en clase de políticos. Si quieren ser clase de políticos, les hay más gente, o si quieren servir, o si quieren servirse. Somos jóvenes, somos jóvenes revolucionarios, somos jóvenes y entendemos que somos parte de otra generación. Seamos niños, no somos tan solentes, porque a la gente no le gusta la soledad de la política. Seamos concordentes sobre lo que decimos y sobre lo que hacemos. ¿Están listos para ser esta generación que puede transformar el equipo? Construyendo juntos la red más grande de la historia nacional. A ver, tú eres por el equipo. Construye. Construye. Construye.